Hablaros, o comenzar hablando acerca de Nelson Mandela, que es sobradamente conocido, no necesita ninguna presentación. Él estuvo siendo un activista por los derechos civiles de la población de color en Sudáfrica y por esa razón, no por ser un criminal, no por cometer atentados, sino por ser un activista, fue condenado a cadena perpetua. Él pasó 27 años de su vida en una cárcel en Sudáfrica en condiciones extremadamente duras. ¿Qué quiere decir condiciones duras? Bueno, pues que fue sometido a trabajos forzados, a aislamiento y a torturas. Sin embargo, él en un momento determinado decidió que no iba a permitir que el odio o el rencor lo dominaran, ya que entendió que esos sentimientos no solo iban a destruirlo a él, sino que también harían imposible la reconciliación y la paz en su país. Cuando finalmente él fue liberado en el año 1990, se presentó a las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica y fue elegido el primer presidente democrático en Sudáfrica en el año 94. Y una vez que ostentó el poder, en lugar de buscar venganza, él promovió el diálogo, el perdón y la reconciliación en lugar de castigo y el rencor. Una de sus frases más famosas dice, no sé si se llega a leer, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría siendo un prisionero. Y lo traigo a colación porque creo que es un modelo, un ejemplo de dominio propio, de no dejar que tus sentimientos, tus pasiones, te arrastren y tomen el control y dominio de tu vida. Y la forma en la que el dominio propio puede llegar a tener tal trascendencia que transforma una nación entera. Pedro, cuando comenzó a seguir a Jesús, era una persona sumamente impulsiva. Respondía a impulsos, tal como se sentía, hacía o decía. Y vemos que era una persona especialmente testaludo. Se peleaba constantemente con sus compañeros, discutía incluso con el maestro. Por momentos actuaba como un líder para, arreglón seguido, comportarse como un niño de dos años. Pero el Señor, con enorme paciencia, paso a paso, fue llevando a Pedro a una nueva madurez y a un dominio propio que pudo ser de enorme bendición para nosotros también hoy en día. De hecho, hacia el final de su vida, Pedro va a revelar algunas de las lecciones más importantes que ha aprendido. Y nos dice, y es lo que estamos considerando en su segunda carta, en el primer capítulo, a partir del verso 3, que el poder de Dios, escribe Pedro, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. Y ese poder lo recibimos a través de sus preciosas y grandísimas promesas que nos permiten escapar de la corrupción del mundo. No obstante, recordad, y este es el énfasis, no podemos ser pasivos en este proceso. Debemos añadir diligentemente a nuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y prosigue diciendo, y al conocimiento, dominio propio. Y este es el siguiente paso en esta cadena de cualidades que nos permiten ser fructíferos y efectivos en nuestra vida. Es la diferencia entre el éxito y el fracaso a la hora de vivir una vida que agrade a Dios. Yo te animaría a reflexionar en esta mañana, a pensar en qué áreas, dónde necesitas más dominio propio. En tu temperamento, en tus gastos, en el uso que haces del tiempo, en tus disciplinas espirituales, tu tiempo de lectura bíblica, de oración, tu devocional, en tus hábitos de trabajo, en lo que ves con tus ojos, en tus apetitos, tal vez en lo que dices con tu boca. Quiero señalar, en primer lugar, que el dominio propio es decisivo. En cierto sentido, cada uno de nuestros fracasos se debe a la falta de dominio propio. Encontramos múltiples ejemplos en las Escrituras de esto. Adán y Eva pecaron porque cedieron a la tentación de Satanás. Caín mató a su hermano Abel porque no pudo dominar su ira. Moisés también tuvo problemas con su temperamento y la consecuencia es que no pudo entrar en la tierra prometida. Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, fue incapaz de controlar sus pasiones. Y, de mismo modo, el mayor fracaso de David fue su falta de dominio propio cuando vio y deseó a Bethsabé. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento, en el primer siglo, conocemos que era una época en el Imperio Romano de enorme sensualidad y pecaminosidad. De una forma desenfrenada. Durante los tiempos del Imperio Romano se exaltaba todo tipo de lujuria y deseo. Y, a medida que las personas de ese contexto pagano se convertían a Cristo, los apóstoles les instruían, les enseñaban las cosas que Jesús les había enseñado, instándoles, exhortándoles a ejercitar sobre todo el dominio propio. Pablo escribe a los romanos y les dice, El dominio propio no es sólo la disciplina para dejar de hacer las cosas que no convienen, que están mal, que nos destruyen, sino también la disciplina para hacer las cosas buenas, las cosas que nos edifican, aquello que nos conviene y que nos va a hacer prosperar. El dominio propio significa tomar decisiones a diario. Pequeñas decisiones, pero también establecer objetivos a largo plazo. Y esto implica muchas veces el tener que abstenernos de una satisfacción inmediata para lograr una meta mejor a más largo plazo. En la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, relata cómo algunos obtuvieron grandes logros, fueron reyes, Dios despremió su fe de todo tipo de maneras, pero hay un grupo de personas que de alguna forma renunciaron a esa vindicación, a ese premio de Dios porque tenían una esperanza mejor. Porque habían puesto su esperanza no en el deleite presente, sino en lo que Dios tenía preparado para ellos en el cielo. Y renunciaron a ser liberados de la opresión, renunciaron a ser liberados de la muerte o del sufrimiento porque sabían que les esperaba una mayor recompensa en el cielo. Y en ese sentido, pues describe el autor de Hebreos como algunos fueron aserrados, muertos a espada, algunos entregaron a sus familias a la muerte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es de esto de lo que estamos hablando también. Uno se abstiene para a veces conseguir algo mejor. Y esto significa decir no cuando te gustaría decir que sí, decir suficiente cuando quisieras decir más, decir no lo haré cuando preferirías decir lo haré. Es pensar antes de actuar y controlar nuestros apetitos, las palabras y temperamento, los pensamientos y lo que ves con tus ojos. Para el cristiano, insisto, el dominio propio es decisivo. Es la diferencia entre el éxito o el fracaso a la hora de vivir una vida que agrade a Dios. Cuando estudiamos los fracasos en la Biblia, todos tienen un común denominador, todos tienen algo en común. Y es a gente que no pudo hacer lo que sabían que debían de hacer o que hicieron lo que sabían que no debían de hacer. El dominio propio, como ninguna otra cualidad, pone de manifiesto la madurez. En uno de sus viajes misioneros, Pablo visita la isla de Creta y permanece allí el tiempo suficiente para proclamar el Evangelio y que se funden algunas iglesias cristianas. Y entonces va a dejar allí a su compañero Tito con el objetivo de poner orden y fomentar la disciplina entre estas nuevas iglesias. Y cuando empieza la tarea, Tito encuentra dificultades. Entre ellas, bueno, gente que pervertía a la iglesia con ciertas enseñanzas, con ciertas invitaciones a ciertos estilos de vida que eran contrarios a la palabra de Dios. Y entonces Pablo le escribe una carta, la carta a Tito, que conocemos, y en ella va a citar a uno de los poetas cretenses. Y este poeta decía, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Y Pablo estaba de acuerdo con esta afirmación porque continúa diciendo, y esto es muy cierto. Es decir, que era la percepción que había, era tal la fama que tenían los cretenses que se había convertido ya en un dicho, cuando en lugar de decir, no seas mentiroso, no seas un cretense, y cosas por el estilo. Entonces, Pablo, arreglón seguido en el capítulo siguiente, va a escribir lo que quizás son las palabras más poderosas sobre el dominio propio en toda la Biblia. Las encontramos en Tito 2, a partir de verso 11. En verdad, dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza. Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Toda la epístola a Tito trata precisamente de la necesidad de los creyentes de Creta de alcanzar la madurez, lo que era imposible sin enseñarles la prudencia y el dominio propio, cualidades que ahora están a tu disposición a través de la gracia de Dios. Creta no era muy diferente a lo que es nuestro mundo en la actualidad. Y la invitación es, no vivas como los cretenses que hoy habitan en el mundo. La misma gracia que te dio salvación puede enseñarte a decir no a la impiedad, a la falta de moderación, a las pasiones mundanas. Puede ayudarte a vivir una vida de autocontrol y madurez mientras esperas la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor. Dice Pablo que Dios quiere purificarte para que seas una persona que es suya y que está deseosa de hacer el bien. Y en este proceso, Él quiere que seamos disciplinados y organizados. Y para ello es indispensable, imprescindible, el dominio propio. El dominio propio, además, aumenta la disciplina. Para la mayoría de la gente, la libertad consiste en hacer lo que quieren, cuando quieren, donde quieren y de la manera que quieren, sin preocuparse de nada más. Lo único e importante es poder hacer lo que se quiera. Pero la verdadera libertad es imposible sin límites, sin restricciones. Y esto puede parecer una contradicción. Pero cuando abandonamos el dominio propio y seguimos nuestros deseos, lo que parece ser libertad se convierte en una forma de esclavitud. Nos convertimos en esclavos de nuestros apetitos. Y no voy a poner ejemplos porque lo sabéis. Generalmente, todo vicio comienza como un ejercicio de libertad. Lo hago porque quiero, porque puedo, porque me da la gana. Pero al final, no puedo dejar de hacerlo. A pesar de que deseo dejarlo, a pesar de que me avergüenza, a pesar de que quisiera abstenerme de ello, me encuentro atado. Tener dominio propio significa establecer límites. Los límites no traen confinamiento, sino que permiten ejercer la libertad. Es imposible practicar correctamente cualquier deporte sin reglas. Conducir sería mortal si no hubiera carriles señalizados, si no hubiera señales de tráfico, si no hubiera semáforos en los cruces. Yo tengo una perra con la que salgo a pasear todos los días y me encanta verla correr por el monte. De verdad que es una alegría verla cuando ya empieza a ser un poco mayor, ya va a cumplir los 10 años, ahora en enero. Ella es una edad considerable para un perro. Pero, sin embargo, cuando está con ganas y empieza a correr, lo hace como un cachorro, con mucho entusiasmo. Y yo disfruto viéndola a ella venciendo todo tipo de obstáculos, saltando, corriendo, pero cuando llegamos cerca de la carretera yo la ato con la correa. ¿Por qué? Porque yo sé que ella no entiende ni las señales de tráfico ni entiende el peligro que hay en esas vías. Yo sé que si no la atara ella podría entrar en la autovía que pasa por delante de mi casa o muy cerca. Caminamos por ahí, cruzamos en algún momento por la vía, una vía que los coches corren a 120 por hora y que no podrían parar aunque quisieran y seguramente ella terminaría muriendo atropellada. Lo que tenemos que entender es que la libertad es la longitud de una cuerda que está atada. Somos libres no para que hagamos lo que queremos, sino libres dentro de los límites que estableció Dios. Cuando Dios nos da mandamientos, cuando Dios pone límites, no lo hace para fastidiarnos, no lo hace para que no seamos libres o no podamos hacer aquello que nos gusta. Lo hace para que nos mantengamos en libertad, para que no seamos esclavizados, para que no tengamos que ser atropellados. Y cuando entiendo esto, la verdad es que se hace mucho más fácil quedarme dentro de los límites, porque entiendo que ahí es donde soy libre. El dominio propio, no obstante, requiere una estrategia. No puedes quedarte sentado esperando tener más dominio propio. Tienes que trabajar y luchar para ello. Y por eso, quiero darte algunas sugerencias. La primera de ellas es que pidas ayuda al Espíritu Santo. Y cuando estudia las Escrituras es sorprendente la frecuencia con la que el dominio propio se asocia con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este tema domina la última mitad de la Epístola a los Gálatas, en la que Pablo escribe, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, está diciendo, deja que el Espíritu te controle y no seas tentado a salir de los límites. Pero, llamo vuestra atención al orden en el que Pablo escribe las palabras. Fijaos que la Biblia nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne y andarás en el Espíritu. No, no es así. Es justo al revés. Tienes que estar lleno del Espíritu para que estés bajo su control y Él te dará el poder de decir no a los deseos de la carne. Y luego Pablo, describe cuáles son las obras de la carne. Y, bueno, a mí me llama la atención que dice que las obras de la carne el reconocerlas y conocerlas es fácil. No, no hay ninguna dificultad. Saber cómo reaccionamos en base a nuestras pasiones, lo que nos pide el cuerpo, lo que queremos hacer cuando somos ofendidos, cuando alguien nos agrede, cuando sentimos que alguien no nos respeta o no nos trata como debiera. Y entonces se empieza a enumerar. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Está claro, ¿verdad? Esto es lo que nos pide el cuerpo. Veo algo, lo deseo, lo quiero y lo tomo. No me importa si esa mujer está casada, no me importa si yo estoy casado, si me he enamorado, ¿cómo voy a luchar contra el amor? No me importa lo que Jesús quiera hacer, yo lo que siento es que pues esta persona me la ha hecho, me la tiene que pagar. Y así sucesivamente manifiestas son las obras de la carne. Pero continúa el apóstol Pablo diciendo, en cambio, por contra, el fruto del Espíritu es, y empieza a enumerar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y llega al final dominio propio. Y dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El problema es que yo creo que todos nosotros cuando aceptamos a Jesús y decidimos hacer de Él nuestro Señor efectivamente crucificamos nuestro yo en la cruz. Pero ese yo no se queda quieto y con tanta frecuencia se baja para hacer de las suyas y lo que tenemos que hacer es perseverar en llevarlo a su lugar y colocarlo en su lugar, no dejarlo dominar, no convertirlo de nuevo en nuestro Señor porque ya sabemos lo que ha conseguido en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a Jesús generalmente ha sido precedido por una crisis personal, una crisis en la que estaba convencido de que necesito ayuda porque mi vida está en ruinas, ya no aguanto más esta situación y a eso es a lo que nos conduce cuando nos dejamos guiar por esa naturaleza pecaminosa y los deseos que ella tiene. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues tenemos que declarar Señor, yo no puedo controlar esta área de mi vida con mis propias fuerzas. Necesito la fuerza interior de tu Espíritu Santo. Ayúdame hoy a reemplazar las obras de la carne con el fruto de tu Espíritu. Rendirnos a la gracia y a la presencia de Cristo en nosotros es la única manera de salir victoriosos. La Biblia dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí me gusta más Reina Valera. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Y es verdad. Por esa razón yo te animo a que tú pidas la ayuda del Espíritu Santo, que busques su plenitud en tu vida. El dominio propio es realmente el control del Espíritu. Mirad, cuando yo preparo un mensaje, procuro, busco, me encantaría que fuera siempre motivacional. porque yo no quiero predicar para que la gente tenga más conocimiento de la Biblia, sino para que sus vidas sean transformadas. Y deseo motivar a las personas a actuar, a esforzarse por cambiar y ser todo lo que Dios quiere que sean. Ahora, el peligro es que muchas veces esto puede ser mal interpretado por algunos y entender que esto es un mensaje de autoayuda, que invita a vivir en mis propias fuerzas, a que yo puedo lograrlo, a que si yo hago estas cosas voy a conseguir lo que antes no podía, porque ahora ya sé lo que tengo que hacer. Y permitidme que diga algo para aclarar este concepto. Cada palabra que yo digo es inútil a menos que indique qué hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, muchas veces me habréis escuchado decir que tu propia fuerza de voluntad no es suficiente. Si fuera suficiente tu fuerza de voluntad para cambiar tu vida, ya la habrías cambiado. Necesitamos una fuerza mayor que la fuerza que yo tengo y esa fuerza solo puede venir de Dios. Esa fuerza es la que nos da el Espíritu Santo para vivir de tal modo que agrademos a Dios y podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, por eso insistimos constantemente en el primer paso necesario es tener una relación con Dios. Es que Dios venga a morar en tu interior por su Espíritu Santo y por tanto lo primero que tienes que hacer para que tu vida cambie en cualquier situación es pedirle al Espíritu Santo ayuda. Solo desde ese punto algo podrá cambiar porque en tus fuerzas lo que podía cambiar ya ha cambiado. Se entiende esto, ¿verdad? En segundo lugar, controla tus pensamientos teniendo en cuenta lo que ya hemos señalado haz de tu mente un aliado en la batalla por el dominio propio. Volvamos a Simón Pedro el texto que estamos considerando no fue la primera vez en la que Pedro habla del dominio propio de hecho esta es una lección que Pedro aprendió a base de cometer errores y lo menciona en todos sus escritos en las dos cartas, ¿verdad? En la primera carta leemos en el capítulo primero verso 13 por eso disponeos para actuar con inteligencia tened dominio propio poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando se revele Jesucristo. La clave para controlarte a ti mismo es actuar con inteligencia. La traducción en el lenguaje actual dice piensa bien lo que vas a hacer controla tu mente porque es donde comienzan la mayoría de los problemas del dominio propio. C.S. Lewis dijo que los cristianos a menudo culpan injustamente de sus pecados al cuerpo y sus apetitos. Sin embargo en la mayoría de los casos el cuerpo obedece los impulsos que se generan en la mente y muchas veces el propio cuerpo rechaza ciertas cosas. Cuando uno empieza a fumar esa primera bocanada de humo aparte de ser muy desagradable de saber mal el cuerpo la rechaza a través de provocar una tos es algo incómodo no quieres fumar eso es desagradable es la mente la que persevera y quiere intentarlo nuevamente forzando al cuerpo a aceptarlo porque considera que es algo sofisticado algo guay algo elegante o lo que sea. Cuando uno bebe alcohol por primera vez es amargo sabe mal no hay nadie entiendo yo a quien haya probado el alcohol por menos de cierta graduación y le haya gustado es la mente la que le obliga al cuerpo a seguir intentándola a seguir probando hasta que finalmente acepta el gusto ¿verdad? De esa forma los pensamientos correctos fortalecen nuestro dominio propio de igual manera que cuando pensamos mal nuestro cuerpo se somete a nuestros pensamientos cuando tenemos pensamientos correctos nuestro cuerpo se va a ajustar a lo que nosotros pensamos. La Escritura nos exhorta repetidamente a desterrar los pensamientos que nutren nuestra naturaleza pecaminosa y a centrar nuestra mente en aquello que agrada a Dios como escribe Pablo a los romanos nuevamente dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo ¿notáis? Podríamos entender que los que están dominados por la carne por la naturaleza pecaminosa es porque piensan en cosas pecaminosas los que agradan al Espíritu Santo es porque piensan cosas que le agradan al Espíritu Santo y el autor de Hebreos nos dice o de Proverbios Salomón nos dice ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4 verso 8 por lo demás todo lo que es verdadero todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad ocupad vuestra mente llenad vuestra mente de todo aquello verdadero justo que tenga virtud algo que sea bueno pero nosotros en lugar de ello lo que hacemos es retroalimentar el mal pensamos y recordamos esa palabra que me ofendió y veo la cara que puso y la reinterpreto y vuelvo a darle vueltas y entonces me lleno de más amargura y entonces salen en mí deseos de resentimiento de venganza de mal desecha todo eso la palabra es clara y nos invita aquellos que agradan al espíritu es porque piensan en las cosas del espíritu si tú piensas conforme a las pasiones de la carne lo que va a producir esto en tu vida son las sobras de la carne el fruto de la carne que ya hemos mencionado la solución definitiva para proteger tu mente es ponerla en Cristo y aprovechar su fuerza esto es lo que dice la Biblia ya que habéis sido resucitados a una vida nueva con Cristo poned la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios pensad en las cosas del cielo no en las de la tierra pon tu mente en las cosas del cielo la bendición de ser cristiano las cosas que Dios nos ha dado reconoce que la mayoría de las batallas por el dominio propio no comienzan en nuestros cuerpos sino que comienzan en nuestras mentes que esos pensamientos controlen tu mente y muy pronto el cuerpo lo seguirá en obediencia un tercer consejo adquiere nuevos hábitos Pablo comprendió que la piedad que todo cristiano desea alcanzar se puede hacer mediante los hábitos correctos y describe por eso a Timoteo diciéndole ejercítate en la piedad pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente sino también para la venidera nuestra hija estudió ciencias de la educación física y el deporte y siempre nos está animando a que hagamos deporte nos envía vídeos de personas de 80 años que tienen mucha agilidad y se mantienen vitales y siempre nos está diciendo con toda la razón que muchos de los problemas que tenemos es por la carencia de hacer deporte y yo no cuestiono esto yo también envío vídeos cuando veo algo el último que le envié era de una científica que apuntaba acerca de los beneficios del ejercicio físico en la prevención del Alzheimer y decía que prácticamente lo único que está demostrado científicamente es que el Alzheimer se retiene se paraliza o se edita a través de ciertos ejercicios físicos no sé ahora cuáles hablaban si era cardio o era yo no entiendo pero hablaba de que hay estudios que avalan que el ejercicio físico previene y minimiza el Alzheimer y está demostrado científicamente ahora sin cuestionar los beneficios que aporta el ejercicio físico para tener una vejez vital sana saludable ahí se queda todo es decir vale puedes vivir una mejor vida aquí con más flexibilidad sin que te duela la espalda sin problemas sin problemas de salud pero sin embargo no es comparable al beneficio que tiene la piedad la piedad la hemos definido ya como una vida orientada a agradar a Dios cuando tú vives para que Dios se complazca contigo esto dice que tiene recompensa no solo aquí sino también en la vida futura pero aquí ya tiene recompensa aquí te va a servir aquí va a transformar tu vida muchos de los problemas que estás viviendo hoy tienen que ver por no vivir una vida orientada a agradar a Dios sino a satisfacer los apetitos de la carne si tú evitas esto y cambias esto tu vida se verá transformada tus sentimientos van a cambiar la paz el gozo el amor que experimentarás te llenará de tal manera que minimizará o transformará los problemas en bendiciones pero esto no termina aquí esto continúa en el cielo donde Dios recompensará tu fidelidad ¿cómo hago esto? pues busca comenzar con una pequeña victoria en algún área problemática de tu vida en la que estés luchando por ser más disciplinado y luego usa esa victoria como la base como el peldaño para dar el siguiente paso en otras áreas después de varias pequeñas victorias tu confianza y tu dominio propio habrán aumentado continúa haciendo eso y el hábito llegará a ser algo natural en ti y el hábito hará que cambie tu temperamento tu forma de ser de tal manera que tú vas a ser transformado es en ese momento que tu vida cambia un pequeño paso hacia la autodisciplina te pone en el camino sino de lograr una vida de dominio propio y quiero subrayar la importancia de convencer por lo poco de dar pequeños pasos y cuando digo pequeños pasos quiero decir cosas más pequeñas de las que tú te puedes estar imaginando ahora como por ejemplo proponte si quieres tener una dieta más saludable proponte eliminar durante una semana un producto poco saludable como puede ser bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados o el pan del restaurante elimina solo un producto no todo no vacíes la nevera ni los armarios elimina solo un producto durante una semana si tu problema es la falta de disciplina lo que tú entiendes como falta de capacidad para concentrarte para leer y cuando te planteas leer la Biblia se te hace costoso porque no te gusta leer nunca has leído nunca has leído un solo libro bueno ponte como meta leer solo una página cada día durante una semana solo una página una semana o incluso si es la Biblia ni siquiera un capítulo coge una porción lo que está titulado lo que hay una negrita anteriormente titulando ese pasaje que suelen ser unos pocos versos configura una alarma periódica en tu teléfono que suene no sé cada ocho horas tres veces al día y cada vez que suene dedica un momento a decirte en voz alta añadiré a mi conocimiento dominio propio solo esto dítelo a forma de motivación añadiré a mi conocimiento dominio propio hay un militar de alto rango que dando conferencias acerca de cómo transformar la vida para ser más disciplinado y tener éxito en la vida no recuerdo ahora muy bien pero este militar decía que la clave de las personas exitosas o decía si quieres ser exitoso en la vida empieza por hacer tu cama todas las mañanas así comenzará ese día con una victoria con una tarea hecha y no es algo baladí tiene su importancia planteate empezar con una rutina diaria pequeña que no te cueste especialmente y te digo cuál es la clave lo que yo me digo a mí mismo yo hago la cama todos los días y a veces no te apetece a veces dices ¿qué más da? ya la haré después o por un día no importa bueno la clave es no ser indulgente no perdonarte a ti mismo decirte ni lo pienses no vas a discutir obedece hacemos la cama son dos minutos y luego sigues con el resto si empiezas a justificarte y a ser blando contigo y a permitirte excepciones la regla será que nunca hagas la cama ¿se entiende esto? ¿verdad? a mí me ha ayudado eso en mi vida el hecho de fue un consejo que me dio un amigo ni siquiera un consejo un amigo me dijo que era lo que él hacía para poder estudiar 16 horas diarias sin levantarse de la mesa y me dijo yo lo que hago es no perdonarme a mí mismo y a mí aquello me impactó y lo apliqué a mi vida y cuando tengo que hacer algo de forma disciplinada en la batalla lo que hago es no te perdono lo tienes que hacer y ya ni discutas hazlo cuando lo hagas vas a descubrir que querrás más y que eres capaz porque te has demostrado a ti mismo que puedes hacerlo un cuarto consejo y tengo que apurar un poquito evita las situaciones de riesgo a medida que cambies y crezcas espiritualmente tu deseo de ser disciplinado no va a pasar desapercibido y vas a sufrir el ataque de Satanás esto es así sí o sí la Biblia nos advierte en nuestra sociedad occidental tan culta tan moderna suena casi a cuento de niños para asustar la figura de Satanás pero es una figura tan real con la que Jesús se encontró cara a cara y que tuvo que confrontar y luchar con él constantemente en su ministerio con él o sus seguidores los demonios y esto la Biblia describe como una realidad esta guerra espiritual y cuando tú estás viviendo en la mediocridad no eres enemigo esto no incomoda a Satanás posiblemente se va a ocupar de otras muchas cosas esto ya está funcionando de tal manera que él se encuentra contento con cómo está tu vida pero cuando tú decides dar un cambio para brillar para agradar a Dios esto ya saltan todas las alarmas y desata también la batalla espiritual en tu vida por eso prepárate prepárate y haz provisión el ataque vendrá a través de pequeñas distracciones que te hacen desistir de tu nueva disciplina o a través de amigos que se sienten incómodos con la forma en la que tus cambios ellos sienten perciben de que te alejan de ellos o puede ocurrir algo impactante un accidente o te despiden o cualquier cosa la cuestión es que no sabrás cuando ya va a venir ese ataque por eso prepárate Jesús nos advirtió que hay cosas que ocurren como el ladrón cuando entra en la noche su segunda venida será igual la advertencia es a vivir preparados para ese momento y si tú sabes que esto va a ocurrir es una necesidad no prepararse vivir como si esto no fuera a ocurrir igual que la muerte la muerte es algo seguro lo necio es pensar que a mí no me va a ocurrir y entonces cuando llegue que no me encuentre preparado no haz las cosas para que realmente cuando llegue lo inevitable tú estés preparado para ello y cuando vaya a llegar esa batalla espiritual que te encuentre armado equipado vestido para ello y por eso yo te aconsejaría evita las situaciones de riesgo es decir lugares circunstancias donde sabes que tu dominio propio va a ser puesto a prueba dice proverbios que el camino de los rectos se aparta del mal su vida protege el que guarda su camino por una parte los rectos no son tontos se apartan del mal no se meten en el medio no hay que atravesarlo apártate del mal pero hay una advertencia también si tú quieres guardar tu vida si tú quieres guardar tu camino guarda tu vida guarda tu camino es decir no lo expongas no te pongas en riesgo protégelo y así estás protegiendo tu vida recuerda que el concepto de evitar el mal supone previsión tienes que prepararte para la tentación antes de que llegue es posible que esto significa cambiar el lugar al que vas las personas con las que te reúnes o lo que haces cuando lo haces no esperes a que te tienden a sentir la tentación para idear cómo decir no prepárate la mente que se prepara de antemano levanta una muralla contra la tentación alguien dijo si fallas en la preparación prepárate para fallar y esto es de aplicación aquí y por último termino ya entiende que esto es un proceso si te equivocas no te rindas el aprendizaje del dominio propio es un proceso no lo vas a dominar todo de una vez por eso habla contigo mismo y di nunca me daré por vencido ni me rendiré hasta que logre tener el control de este asunto por la gracia de Dios en proverbios leemos que siete veces podrá quedar el justo pero otras tantas se levantará cuando falles no te rindas no te des por vencido solo levántate y vuelve a empezar donde fallaste comienza de nuevo alguien dijo que la vida cristiana no es otra cosa que caer y levantarse caer y levantarse caer y levantarse y así hasta llegar al cielo ¿por dónde empiezo? pues no es de extrañar que Pedro incluyera el concepto de dominio propio en medio de su lista porque es una prioridad de nota madurez requiere estrategia si no estás seguro de en qué área debes de trabajar para mejorar pregúntale a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a un amigo dile sé que necesito dominio propio en mi vida tú que me conoces ¿por dónde empiezo? aunque ya te digo que ya sabes lo que te van a decir seguro así que adelante comienza y no cedas en tu empeño para lograr algo extraordinario debes de combinar el deseo de alcanzar la meta con la voluntad de actuar para conseguirla así es como te obligas a hacer lo correcto te agrade o no la clave es el dominio propio y la Biblia hace de esta virtud una prioridad es la diferencia entre el éxito y el fracaso a la hora de vivir una vida piadosa y recuerda cuando decidas abordar con el poder y las promesas de Dios aquellas áreas de tu vida que necesitan mayor disciplina descubrirás que tienes todo lo que necesitas para convertirte en una persona con dominio propio todas las cosas Dios ya te las ha dado amén oramos Padre gracias porque tú has provisto todo aquello que vamos a necesitar en esta lucha contra nosotros mismos gracias por tu amor y paciencia que no desiste a pesar de nuestras constantes caídas y que una y otra vez tiendes tu mano para levantarnos sacudes el polvo de nuestras rodillas y nos animas a continuar adelante acompañándonos en el camino gracias porque tú no desistes y procuras nuestro bien constante y permanentemente porque cada mañana haces nuevas tus misericordias y Padre queremos orar pidiendo que tu espíritu pueda ayudar a nuestro hombre interior a fortalecerse para tomar decisiones correctas para poder enfocarnos en aquellas cosas que agradan al espíritu para poder vivir la clase de vida que tú has pensado para nosotros para poder ser efectivos y fructíferos de tal manera que otros al vernos a nosotros deseen tener lo que nosotros tenemos y abrir su corazón a ti Padre nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús Amén 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 Amén